Y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional volvió hoy a hacer acto de presencia a través de un nuevo comunicado firmado por su vocero, el subcomandante Marcos. Esta vez, el grupo insurgente surgido en 1994 respondió ante el anuncio de la llamada Cruzada Nacional contra la Pobreza presentada por el presidente Enrique Peña Nieto justo en Las Margaritas, en Chiapas, corazón del EZLN. Las calles de la Ciudad de México vieron desfilar en reiteradas ocasiones al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La última vez fue hace seis años. La ausencia en la esfera pública de este movimiento dio lugar a todo tipo de rumores. El pasado 21 de diciembre las dudas se disiparon. Aproximadamente 45.000 zapatistas tomaron simbólicamente las plazas de los municipios más importantes del sureño estado de Chiapas. El zapatismo sigue siendo una fuerza organizada, presente en la vida de Chiapas, que el hecho de que los medios de comunicación no hayan registrado su existencia no quiere decir que el movimiento como tal no tenga vida. El regreso del EZLN da un nuevo rumbo a la escena política actual marcada por el Pacto por México, conjunto de medidas acordadas para los próximos años entre el nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto y los partidos de la oposición. Dicen, no, aquí estamos nosotros, también jugamos, ustedes pueden tratar de ponerse de acuerdo por arriba y pueden decir, pero hay un país que vive, lucha y resiste abajo que no está siendo tomado en cuenta. Las demandas de los insurgentes al gobierno federal pasan por el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés suscritos en 1996, los cuales contemplaban elevar a rango constitucional los derechos de los pueblos indígenas. Especialistas ven ahora una posibilidad para el entendimiento. Se han reconocido algunas leyes que tienen que ver con los derechos humanos, con los derechos indígenas, y creo que hoy es más fácil, entre comillas, para el gobierno, en términos de la solución jurídica, aceptar los acuerdos que se firmaron. Y que el ejército zapatista ha exigido constantemente durante estos 17 años a través de diversos comunicados. Primera pausa en la edición central de Telesur Noticias.